La señal de todos lo invita este primero de mayo a seguir la transmisión especial con motivo del primer debate de los candidatos al gobierno del estado que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y al terminar, una edición especial de ángulos con el análisis a fondo de las propuestas de los abanderados. Martes primero de mayo desde las 20 horas.